Música En el altar cuando me pongo a orar me pongo a meditar en el Señor Música Gracias le doy por esa bendición que pueda yo también glorificarle Música En el altar cuando me pongo a orar me pongo a meditar en el Señor Música Gracias le doy por esa bendición que pueda yo también glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música Música En el altar cuando me pongo a orar me pongo a meditar en el Señor Música Gracias le doy por esa bendición que pueda yo también glorificarle Música Música En el altar cuando me pongo a orar me pongo a meditar en el Señor Música Gracias le doy por esa bendición que pueda yo también glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle Música 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 ¡Gracias por ver! 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 de un pedazo de tabaco, sufría mi esposa, sufría mis hijos, sufría mis padres, sufría yo, pero Cristo ha cambiado mi vida y ahora sí soy feliz. Perdido andaba yo sin rumbo fijo, hasta que un día yo vi hacia la cruz, donde murió el eterno amado hijo, santo cordero que me trajo a la luz, hoy soy feliz, sí, muy feliz. Salvo por Cristo, con su gracia soy feliz, he pasado de muerte a eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz. Y saben una cosa mis hermanos, mis amigos decían, vámaca, de ti ni el diablo tiene misericordia, pero el diablo está vencido, porque si hay victoria en Jesús, Cristo rompió las cadenas y ahora sí podemos testificar, que en Cristo somos felices, amén. Solo en la fuente que salta para vida, podrá saciar su sed en pecador, y luego por ríos cristalinos de agua viva, correrán de su alma sin fin. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, sí, muy feliz, salvo por Cristo, con su gracia soy feliz. He pasado de muerte a eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz, a una vida sin fin de gozo y paz. Hoy soy feliz, 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 hoy Bendito sea Jehová Que escuchó la voz de mis ruegos Cuando triste me encontraba Cuando ya nada llenaba Mi triste corazón Fue tan dulce su llamado Y al estar frente al postrado Su mano firme me dio Sano todas mis heridas Borro todo mi pasado Y ahora para él vivo yo Ahora él es mi fortaleza Y mi escudo es Jehová Confío en él mi corazón Y fue ayudado Y con mi cántico le alabaré Ahora él es mi fortaleza Y mi escudo es Jehová Confío en él mi corazón Y fue ayudado Y con mi cántico le alabaré Música Música Fue tan dulce su llamado Música 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 Y con mi cántico le alabaré Música Música Ahora él es mi fortaleza, y mi escudo es Jehová, confío en él mi corazón y fue ayudado, y con mi cántico le alabaré. ¡Ay! Corazones rebeldes, acepten a Cristo hombre, solo Cristo salva, Cristo hace nuevas todas las cosas. Música Vengo delante de ti, con una necesidad, porque por ahí me dijeron de tu gran bondad. Música Dame un corazón que sufra por su prójimo. Música Vengo delante de ti, con una necesidad, porque por ahí me dijeron de tu gran bondad. Música Tengo un corazón de lente, tengo un corazón de acero, y hoy te confieso Señor, que así no lo quiero. Música Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde, dame un corazón que sufra por su prójimo. 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 Oh amor de Dios Su inmensidad Que el hombre no Podrá contar Ni comprender La gran verdad Que Dios al hombre Pudo amar Cuando el pecado Entró al lugar De Adán y Eva Ven y Eva Dios lo sacó Mas prometió Un salvador Amén Oh amor de Dios Flotando está Inmensurable Eternal Por las edades Durará Inagotable Cautal Y por eso Jehová Para ti siempre Será toda la gloria Por los siglos de los siglos Porque a ti te pertenece crecer Y a tu oliva En un lenguario Sea tu nombre Bendito El propio mar Si fuera tinta Todo el mar Y todo el cielo Y todo el cielo Un gran papel Y todo hombre Un escritor Y cada hoja Un pincel Para escribir De su existir De su existir No bastaría Jamás Él me salvó Y me lavó Y me da el cielo Y me da el cielo Además Oh amor de Dios Brotando está Inmensurable Susurable, eternal, por las edades durará, inagotable, fraudal, inagotable. ¡Aleluya! Este gozo no me lo quita nadie, este gozo mi Dios me lo da. Hay muchas piedras que quieren que yo caiga, pero mi Cristo nunca me dejará. Si eres hermano, porque amarga tu vida, tú mira a Cristo y no mires hacia atrás. Y cuando tengas problemas en tu vida, confía en Cristo nunca de los demás. Gózate hermano, con alegría, porque esa vida se va a trabar. Solo en Cristo hay vida eterna, y allá en el cielo tú lo verás. ¡Aleluya! ¡Levanta el ánimo hombre! ¡Vive Cristo! ¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡Y los vivos le andaban hombre! Nunca desmayes, ni hables de tu hermano, dale la mano y ora tú con él. ¡Aleluya! Porque el que juzga, allá te está mirando, sigamos fieles para poder llegar. Este gozo no me lo quita nadie, este gozo mi Dios me lo da. Hay muchas piedras que quieren que yo caiga, pero mi Cristo nunca me dejará. Gózate hermano, con alegría, porque esa vida se va a acabar. Solo en Cristo hay vida eterna, y allá en el cielo tú lo verás. Señor, yo soy aquel que malherido y muy adolorido. A tus pies un día llegó. Venía yo sangrando, herido del pecado, que mi vida destrozó. Me miraste dulcemente, me dijiste con cariño, hijo mío soy tu Dios. Me estrechaste tiernamente, en tu pecho sacrosanto, y mi alma reposó. Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va. Y al final de esta jornada, contigo y en tu morada, Señor yo voy a morar. Música Señor, yo soy aquel que has redimido. Soy aquel que ha prometido, serte fiel hasta morir. Confirmando a mis hermanos, confirmando a mis hermanos, los que están desalentados, y ayudarlos a seguir. Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va. Música Y al final de esta jornada, contigo y en tu morada, Señor yo voy a morar. Música Señor, yo soy. Música De ti yo me alejé, por mi debilidad, y por mi poca fe. Música La angustia y aflicción, me alejaron de ti, llevándome al dolor. Música Cansado de pecar, hastiado de sufrir, Señor yo vengo a ti. Música A darte la razón, que lejos de tu amor, solo existe el dolor. Música Hoy vengo ante tu altar, llorando mi dolor, pidiéndote perdón. Música Escucha mi oración, piedad de mi Señor, y dame tu perdón. Música Sin ti yo nada soy, y fuera de tu amor, solo existe el dolor. Música Iniebla y soledad, tristeza y falsedad, piedad de mi Señor. Música Levántate caído, vuelve tus ojos a Dios. Acuérdate donde has caído, levántate y haz las primeras obras. Cristo te ama. Música Hoy vengo ante tu altar, llorando mi dolor, pidiéndote perdón. Música Sin ti yo nada soy, y fuera de tu amor, solo existe el dolor. Música Tiniebla y soledad, tristeza y falsedad, piedad de mi Señor. Música Tiniebla y soledad, tristeza y falsedad, piedad de mi Señor. Música Música